Un grupo de estudiantes del séptimo semestre de enfermería del Campus León de la Universidad de Guanajuato interceptaron al rector general de la máxima casa de estudios, José Manuel Cabrera Sixto, para pedir el cambio de una profesora. Luego de no ser escuchados en el Campus León, los estudiantes decidieron viajar a Guanajuato para encontrarse con Cabrera Sixto cuando hacía el recorrido por el centro de la ciudad acompañando a las autoridades estatales durante la inauguración del Festival Internacional Cervantino. En la Plaza de la Paz los jóvenes detuvieron un momento al rector general para exponerle la problemática. En entrevista con los estudiantes denunciaron que la maestra Rosa María Rico los insulta, además que no cumple con sus funciones como profesora. El problema es que la maestra no nos respeta lo que debería de respetarnos en cuanto a la implementación de la materia, entonces nosotros no estamos conformes con ella porque además nos insultan y nos dicen muchas cosas, cosas que un maestro no debe hacer hacia los alumnos. Entonces, como en la escuela, en el Campus León no nos hicieron caso, tuvimos que venir directamente con el rector a ver si él nos atendía y nos hacía caso. Entonces ahorita ya vimos que sí está poniéndose de nuestra parte para ver si soluciona el problema. Dijo que son aproximadamente 110 estudiantes los que han sido perjudicados con el comportamiento de la maestra que les imparte la materia de enfermería gerontogeriátrica. Cabrera Sixto envió a los jóvenes a dialogar con el secretario general de la UG, Manuel Vidaurri, para que expusieran sus inconformidades. Los estudiantes aseguraron que desde hace una semana se ha buscado el acercamiento con el rector del Campus León, José Luis Lucio Martínez, sin éxito. Carmen Pisano, solo afronta.